Muchas gracias ¿Te gusta el orden? ¿Habías prometido hacer una fecha? Pero bueno, aparentemente la cultura para este país está manejada como una panadería, loco Donde si no cierran los números, se cierra todo, loco, se puede estar Yo les irá a saber qué pierda la cultura, loco, lo maldito es verdad que tenemos, ¿no? Vamos a hacer, el tema es un poco de todo eso Este tema es la ilustria ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!